Kiran Trippier ha sobrepasado el ecuador de su contrato con el Atlético. El internacional inglés llegó al Atlético en 2019 para mitigar la marcha de Juanfran. Por entonces Simeone priorizaba la incorporación de laterales para afilar al equipo, principalmente con un perfil atacante, así lo confiesa a sus cercanos a dos meses de entrar en su último año de contrato. Enfocado en ganar la liga con el Atlético, Trippier se ha adaptado al club y a la ciudad, él y su familia. Dentro, sus compañeros le observan muy integrado, haciendo progresos con el idioma y disfrutando de su estancia en España. Algo que también llama la atención por el historial de otros jugadores británicos. Además, el lateral percibe que dio el paso correcto y que en Inglaterra lo han valorado. Tras un último año discreto en el Tottenham, como él mismo confesó, decidió salir de su zona de confort y emprender una aventura en otro país para ponerse en manos de un técnico muy diferente de lo que estaba acostumbrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!